El Instituto Nacional para la Educación de Adultos celebra la tercera jornada nacional de incorporación, acreditación y certificación. Juan José Díaz Barriga Vargas, delegado de la entidad, informó que en esta ocasión se pretende incorporar a 3.900 personas para que empiecen o culminen su educación básica. En esta jornada vamos a tratar de incorporar a 3.900 personas, estamos hablando de 1.300 por día y estoy seguro que vamos a lograrlo. Estamos tratando de rescatar a personas que ya tuvieron contacto con nosotros y que dejaron de hacerlo en un rango de 1.950. Estamos tratando de certificar en tres días a 750 personas, lo que quiere decir que son 250 por día. En este proyecto participa el gobierno federal y el INEA con una labor educativa sin costo alguno y con la garantía de certificación a través de los métodos de enseñanza eficiente en el que reciben a personas desde los 15 años hasta personas de la tercera edad. Se me hizo mejor porque también aprendes muchas cosas aquí y más aparte es muy eficaz. El director de programas compensatorios de la Secretaría de Educación, Graciela Moreno Soto, explicó que hay becas para apoyar al estudio de las mujeres embarazadas o madres jóvenes. El único costo que tienen las alumnas para recibir sus becas es que estudien, que vayan acreditando sus módulos y continúen. Que no hayan terminado la primaria, que no hayan terminado la secundaria o que ni siquiera sepan leer y escribir, solo para ellos. La Secretaría de Educación apoya al INEA hasta el momento con 800 becas para mujeres embarazadas o madres jóvenes que deseen estudiar a través del programa de becas de apoyo a la educación básica para madres jóvenes y mujeres embarazadas, mejor conocido como Proma Joven. Con información de Karen Rivera, Informa Cuasar TV.